Ay, 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 yo estoy embarazada, yo estoy embarazada, yo estoy embarazada, Dios mío, estupendo, estamos aquí en matrimonio obligado. Es que estoy embarazada, estúpida. Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué, dime la verdad si fui yo el que fallé. Lo lindo que tú te ves romántico, pero la verdad es que tú eres un perro con ropa. Ya de noche sufro, no me llegue el sueño, dime cómo hago con este sentimiento. Qué lindo, canta más papi, canta más, que no te voy a perdonar, zaroso. Pero no me hagas eso, mira, yo no he dormido, mírame a la vera, yo permito que tú vayas a tu mamá, pero no me hagas eso, mi amor, perdóname. Vamos a dejarte un par de días más, Luis José, y para yo pensarlo, hoy me voy, que no voy a perder mi tiempo. Amor, no te vayas, usted se me llevó la vida. Ay, Yasmín, yo te voy a decir algo, fue papá Dios que te me puso enfrente a mí ahora mismo. Dime, David, esa cotorra, ¿cuál era lo que era tuya ahora? ¿Cómo que cotorra, Yasmín? Tú no sabes, muchachita, que yo anoche me hice un sueño contigo, mira, que yo no quería despertar ese sueño. Ajá, David, ¿y qué te soñaste? Oh, que tú me estabas haciendo golo, 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 y yo te estaba haciendo galalala. ¿Y qué tú me quieres dejar dicho a mí con esto, David? ¿Qué tú quieres dejarme entender a mí con eso? Yo no te estoy diciendo a ti con eso que tú me gustas, sino tú sabes que el sueño me despertó una curiosidad, tú sabes, una cosa así, yo digo, wow. Pues te diré algo, corazón hermoso, sigue soñando, porque no se te va a dar, mira, sueña así. No se te va a dar. Oye, Amin, yo viendo desde un punto de vista, que tú allá a Milena no la soportas, y si tú no la soportas a ella, oye, tú deberías dame un brea ahí, pero ahí tú sabes, pa... Ah, una oportunidad. David, ¿tú te imaginas que yo le cuente esto a Yamile ahora mismo? Y se lo enseña con pruebas y de todo. Te grabo. Pero tú sabes lo mucho que yo amo a Yamile, ¿eh? Pero si tú quieres grabarme para que ella lo vea, ven. Y rápido, que cambiaste de opinión, ¿eh? Mira, David, vamos a dejar eso así. Me voy a hacer de cuenta como que tú a mí no me dijiste nada. Pero mira, sigue soñando, porque tú nunca vas a estar conmigo. Ridícula, sopra, pote, limpia, vaso, come vidrio. O sea, loca tú por comértete pa a pie, ¿eh? Pero no estás porque algún día tú te lo vas a comer, algún día tú caes. Oíste, tranquilita. Que algún día tú caes aquí. Dios mío, me duele la cabeza, pero gracias, papi, por quitarme ese peso. Ah, mamita, tú sabes que uno... Pero oye, yo te voy a decir algo. Los otros días, yo me hice loco y te dije, fue, porque dime tú, ¿quién te deja de que de qué en vaina? Pero los otros días, me quisiste como echar para un lado cuando estaba con Darío. Yo no soy el relajo tuyo, niño, oíste. Yo no soy el relajo tuyo. Tú me pones claro, y yo me busco otra y te doy tu banda. Tate tranquilo, papi, porque tú sabes que yo quiero a ti, mi amor. Tú ves ahí, ahí es que tú me robas, pero si te vuelves a ver que es con Darío, vamos a tener problemas. Yo te amo, mi gallito, tú sabes, Camila. Ay, mi madre, mira, no, hombre, yo te digo a ti que lo que yo rechazo es que asqueroso recoge. Venga acá, mi hermano, y es que tú eres como la tambora. ¿A ti te gusta que te den goype, viejo? Mi amor, papi, mi amor. Mira esa manta del diablo, siga comiéndose su carne de ratón para allá, que ya este gato no quiere más. Y mira tú, mira cómo viene ella, la mujita tuya, que de que me ve moja, y dice que hablando de tambora, tú quieres que te metan en esta guagua aquí, y que te ponga como una guagua de esa anunciadora, comprando hierro. Ya lo doy en el caso que tu papi no me haga eso. Pero cógela, niño, para que te envenene con la leche mía. Hay tres pasitos que tiene. Mira, mi hermano, yo tengo 13 años consecutivos dándole a ella. Oye, así que usted puede hacer lo que usted quiera. Y usted, Samantha, en ese hoyo yo no lo meto más y no me busque. Hablamos luego. Pero mi amor, papi, no te vayas. Lo que pasa es que después de que no me entro, los tíos quedan bailando, niño. Caco. Mi amor, vámonos para el río que tú dices. Mire, rabandola, ya yo me estoy gestando de los tuyos, oíste. Subo esta mambanda, y además yo me bañé aquí adentro. Irla, pero me voy a dejar sola. Diablo, yo no tengo suerte en el amor, coño. Oye, me voy a ver otro jugo para embarracharme. Mierda, para la pesca así dura, ¿y qué es lo que ella dice? ¿Qué es lo que dice, papi? Oye, chapa, 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 ¿tú estás loca, eh? No, no hagas eso, mi amor. Mira, hoy tú vas a ser mío hoy. Hoy es tu día, mi amor. Oye, chapa, chapa, chapa. Que no me voy. Diablo. Siéntate, siéntate. Ay, Dios mío. Si no, si no, si no yo peine mi casa. Soy todo yo, decidí a lo que venga, eh. Ah, pero que esta maldita marca pantaloncillo no entiende, espérate. Son los ricos, que eso se va a sentir, muchachos. Imagínate nosotros ahí, adelantados. ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! Mira, aquí, miren. Esta marca pantaloncillo, a ti te agarro yo ahora. ¡Ven acá, ven! ¡Ay, maldita marca pantaloncillo, espérate! No te apures, que yo te agarro. ¿Eres marido tuyo que me estaba enamorando? Ay, yo te voy a decir a ti si eres marido mío que me estás... ¡Ay! ¡Darón! ¡Me la di ahí! ¡Vete! ¡Adiós, mi amor! ¡Mira, te amo, papi! ¡Espérate! ¡Espérate, izquierda! ¡Maldita loca! ¡Diablo! Entonces, entonces, tú estabas enamorando a la maestra. Ay, no, yo no la estaba enamorando, ya no se me sentó en los pies, tú lo viste. ¡Diablo, me diste duro, loca! ¡Loca, el diablo! ¡Pero se vi! ¡Ay, maldita loca! ¡Por eso que no quiero saber de ti! ¡Espérate, que yo te voy a agarrar ahora! ¡Espérate! ¡Ay, mire! ¿Y qué hace Dake ni corriendo? ¡Dake! ¡Ay, diablo! ¡Poi, poco y me lleva, Peque! ¿Pandé cogió este Zarose? ¿Verdad que ni que tú me hablas? Dice el mismo Zarose que te estoy hablando. ¿Para dónde el diablo fue que se metió? Corriendo ahí, Dago, el diablo, que por el poco y me lleva. Pues mira, loca, hablamos ahora. ¿Por qué este Zarose lo agarro yo porque lo agarro? ¿Tú sabes con qué lo oye? Con la pan blanco allí en la esquina sentado. Dice que yo sí. Hablamos ahorita. ¡Eh, eh, eh! Tú vas a tener que dejar ese problema para después porque me llaman casi ahora que allí está ya Milén sola y tenemos que agarrarla. Vamos para allá, eh. ¡Ey, amante! ¿Qué es eso, buena amiga? ¿Y para que tú vas, mi amor? ¡Ah, Dios! ¡Claro que me considero su enemiga! Ya que ustedes no me consideran parte de su grupo. ¡Panda, pero cómo tú eres capaz de decir una cosa así! Si yo siempre te considero mi amiga, mi best friend, dime. ¡Diablo y descarada que tú eres, mujer! Pero dime la verdad en mi cara, ten valor. Niña, pero según tú, ¿qué es lo que yo tengo que aclarar? Tú tienes que explicarme tú porque tú tienes como una vaina rara. Yo te doy cura. ¡Aclárame, dime! Ay, que tú no sabes ahora, estúpida. Porque según Yasmín, yo no soy parte del grupo porque yo fui a Ande ella a preguntarle y no me quiso decir nada de lo del embarazo falso. Estúpida. Ay, estoy estupendo y agresiva, niña, porque yo no tengo que ver con nada de eso. Yamin es Yamin y yo soy yo. Además, eso era algo que tenemos que tener en discreción. Sí, pero conmigo, estúpida. ¿Tú no crees que si yo hubiese querido decir algo hace mucho que yo lo hubiese dicho? Idiota. Señorita, le acabo de decir que yo no tengo que ver con nada de lo de Yamin. Yo siempre te he tratado bien a ti. Así que tú no puedes estar hablando. Además, mi amor, tú no tienes que enojarte por eso porque tú sabes que es un embarazo falso. Así que dale banda a eso, mi amor. Vamos a seguir, eres una amiguista. Está bien, entonces, que no vuelva a pasar eso porque mira, habla con Yamin que la voy a llegar como muy altanera, muy vaina, ¿tú sabes? Tranquilis, niña, que yo voy a hablar con ella. La voy a bajar, que está como muy subida ella ahora. Ah, pues tú vas a hablar con ella. Ah, pues hablamos ahorita que tengo que hacer una diligencia allí. ¿Y qué? Esta tipa tiene que ser como bipolar. Ay, 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 pero yo estoy embarazada, yo estoy embarazada. Y, pero dice, ay, Dios mío, estupendo, estamos aquí matrimonio obligado. Es que te embarazada, estúpida. Mina. Ay, yo me jodido. Ay, coño, que tú tienes que estar. ¿Y qué ustedes pretenden hacerme? Suélteme. Suéltame tú, mi amor, pero no te vas a quedar suelta, linda. Ustedes dos tienen problemas, la dos. Ustedes tienen que tener manicomio. Suélteme que yo me voy de aquí, que usted es tan loca, la dos. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo tú crees que tú vas? Por ahí, ahí, ahí. Claro, pero irse relajando. Agárrala y me la empiezo. Ahí, ven. No, mira. Mira, mi bebé, mira, mi bebé. Ay, Dios mío. Mira, lo que yo voy a empezar a hacer ahora mismo a ti es. No, tía, apure, que cuando yo me suelte. ¿Qué es lo que tú pretendes hacer? Me dique, tú pármelo. Ahí está. Cállate. Primero cállate. Primero se calla. Y ahora, amor, te vamos a amarrar. Vamos, vale, dámole la vuelta a eso, por este lado. Ahí, vale. Agárralo. Agárralo. Ay, hombre, cobertita. Las niñas. A ti se te va a quitar el coge marido ajeno, oíste. Y las habladurías tuyas, amor. Y las habladurías tuyas, porque tenemos que sacar esa información de que ella no te apreña a como de lugar. Ay, 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 no hay nada. V, yo no te estoy entendiendo, amor. Espérate. Estúpida. Estúpida ahora. Ustedes, los que son dos locas. Ustedes no saben que yo estoy embarazada y yo puedo perder. Suéltame. ¿Para qué, amor? Estás fea tú, para la foto. Oye, lo que te sale, mi amor, es decirnos la verdad, sí o sí. Porque de lo contrario, te va a quedar ella amarrada. Y cuando viene a ver, te va a salir una mata de aguacate en tu culo. Es que ya no te embarazada, na. Esa jeve, té de hoja de plátano, de que es de moringa. Si así fue que tú creíste que iba a dejar a David y que encantado, estás fea tú para la foto. Habla. Lo que la he visto yo. ¿Y cómo tú sabes de irte de moringa? Mi niña, no me eres tú que crees que David te ama. David me dice todo lo que hace contigo, hasta en las posiciones que te pone, linda. Ubícate, oíste. Ubícate, ex. Y él no te cuenta, na, que él me dice a mí que tú eres un maniquín, que tú y un maniquín son igualitos, que no te sabes mover. Tú ve, tú estás hablando demasiado ya. No, 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 no. Porque nosotros queremos que tú no dé una información que tú no nos estás dando. Estás hablando de más. ¿Vas a decirme sí o sí? Habla. No, espérate, mana. Entonces, él te dijo que yo soy un maniquí, ¿verdad? ¿Y por qué no me deja a mí, mi amor, para que se dice contigo? Es verdad, amor, ¿por qué no suelta a la mana, eh? El movimiento, el galáctico que ella le hace. Ustedes, los que están en un parte de cintureo, las dos. Mejor suélteme ahora, porque yo de aquí voy para eficaz, para donde sea, porque ustedes me tienen jajita, las dos, ya. Suélteme. ¿Qué de aquí tú vas para dónde, amor? Oye, mana, que lo que la dejamos amanecer aquí. Claro, tapa el hocico para que no goce. No, mana, es que yo no quiero tapar el hocico, porque yo quiero que ella me dé la información que yo necesito saber, y es si ella está panzona o no. Digo, panzona y ya está, lo que no sabemos si hay muchachos. Ay, no hay nada, ya no me va a decir nada, amigo. No voy a hablar entonces, maldita, caiba un prieto, eh. Mátenme. Hagan lo que ustedes quieren. Yo no voy a hablar nunca, primero muerta. Bueno, muerta yo no voy a hablar, pero no voy a hablar. No voy a hablar, corazón, pues no te preocupes entonces, ven. Ay, jodico tapado. Ay. Mira, mañana venimos a recogerte, si no acordamos de ti, corazón, oíste. Ya que tú no quisiste hablar, eh. Amájale la pasta ahí también. No, déjala así para que tenga libertad, le podemos ver, para que te engrase esa cajebola. Vámonos. Vámonos. Espérate que tenemos que te voy a ver y nos faltó lo más importante. Es que? Tiraré una foto a esta. Ah, sí, acá también hay, mana. Sí, se me está olvidando la foto. ¿Se ríe? Digo, no puedo, ¿quién es Tasty? Vámonos. Ya, mana, listo. Quédate con el más prieto que tú eres. Bye.